Cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos, se reporta otro accidente de tránsito, pero ahora en el sector del Chiverito, ahí se encuentra Nelson Sorto. Adelante Nelson. Muchas gracias Carolina Lanza, compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Vea usted lo que ha pasado acá, en esta calle principal del Chiverito, esta zona muy popular en la capital de la República. Este póster tendido eléctrica, que tiene una gran cantidad de alambres, le ha caído encima a este camión que iba pasando por esta zona. Algunos dicen que se enredó, habían cables muy bajos y se los llevó y una vez que los estaba hablando, pues se fue al poste de Patías. Miren el poste, cómo ha quedado aquí. Paco, dame esta toma acá. Miren cómo ha quedado el poste, completamente quebrado y quedó encima del camión. Ya han llegado los empleados de la empresa Energía Honduras para hacer el corte de energía eléctrica y trabajar ya en mover los cables y una vez levantar ya el poste del camión y poder habilitar esta calle porque es sumamente importante debido a la gran cantidad de vehículos que cruzan por esta zona. Así que gracias a Dios, solo pérdidas materiales. El conductor pudo salir por la otra puerta una vez que el poste cayó encima de la cabina. Esto se ha registrado aquí en el sector del Chiverito, justo en la esquina donde está el contenedor de basura. Nuestro informe junto a Paco Velázquez. Retorno con ustedes al control principal de Hablecomable Televisión Digital. Bien, muchas gracias Nelson Sorto.